¡Oh! ¡Camot! ¡Hala, camot! ¡Hala, camot! ¡Hala, camot! ¡Hala, camot! ¡Cuyo, gigi! ¡Ano, camot! ¡Ano! ¡Muchas de paz! ¡Taman, na! ¡Taman, na! ¡Taman, na! ¡Hala, camot! ¡Muchas de paz! No, 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 no. No, 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 no. ¿Aquí? No. ¿Aquí? 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 ¿Hi, Daddy? Say hi, Daddy. ¿Dingin kí, Daddy? ¿Hoy está mal? ¿Hi, Daddy? ¿Say hi? ¿Hi, Daddy? ¿Say hi, Daddy, Baby? Hi Daddy! ¿Bakit? ¿Bakit kaya? ¿Nak WhatsAppían? ¿Bakit kaya? ¿Bakit kaya? ¿Bakit mabaho? ¿Bakit mabaho? ¿Ha? ¿Ay, si Kuya? ¿A dónde? ¿Ana, si Kuya? ¿Quién? ¿Ana que está acá? ¿Quién? ¡Quién! ¡Quién! Anak tayo agad. Anak tayo agad. Kuya tayo agad. Anak tayo agad, anak tayo. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ulusin mo yon? Ay, taket ako. Ay, taket ako. Ay, takot ako. Ay, takot ako.